bueno si se quiere comprar a ver que ustedes dicen que ustedes dicen quiero que digan este video yo quiero que digan este video que si quieren que le deje por la alcancía hasta el viernes o se la lleva hoy hasta el viernes vamos hasta el viernes y me la lleva para allá buchi pluma na ma eres tu buchi pluma na ma eres tu buchi pluma na ma eres tu buchi pluma na ma oye que a la alcancía tenía que llenar si no hay na pero cuando tú conoces el memento échale pa dentro, pa dentro, pa dentro le calentó el sol al caer bueno, le vamos a dejar la cajita este viernes así que ya saben, ahorita van a venir mariachis esperen el video pronto, bye no sé ay, me da, me da y Gracias por ver el video.